ok hello everyone bienvenidos de regreso a su canal de youtube y bienvenidos al vídeo sumamente interesante del día de hoy como ustedes saben estamos firmando esta serie de vídeos relacionado con lo que son sistemas de conversión electromecánica y bueno para continuar la serie de vídeos el día de hoy les traigo un vídeo sumamente práctico sumamente sencillo y bastante pedagógico entonces comencemos con este vídeo entonces enfrente de nosotros tenemos un ejercicio sumamente interesante se trata de ejercicio práctico dedicado a cálculos numéricos de lo que son fuerza torque y voltaje inducido entonces el día de hoy vamos a estar resolviendo este ejercicio que es una parte preliminar de lo que corresponde a estos cálculos entonces sin mayores retrasos procedamos a leer el enunciado de este problema un conductor de longitud 25 centímetros transporta una corriente de dc de 10 amperes y está localizado y está localizado en un ángulo perpendicular es decir 90 grados a un campo magnético de intensidad de campo p determinar la magnitud de la fuerza electrostática electromagnética perdón en este caso la fuerza en newtons y que es sujeto si en la intensidad de campo magnético si en la intensidad de campo magnético es igual a 0.5 teslas b determinar la magnitud de la densidad de flujo de campo magnético b en teslas requeridos para establecer una fuerza electromecánica sobre el conductor de 2 newton y finalmente la pregunta c básicamente determinar la corriente directa en amperes requerida para retornar el conductor a la condición de fuerza inicial es decir la fuerza que ha sido calculada en la pregunta a entonces sin mayores retrasos pasemos a la solución de este problema sumamente didáctico no lo primero que ustedes tienen que recordar es que cada vez que nosotros tenemos un conductor y este conductor transporta una cierta corriente y este conductor transportando corriente se encuentra dentro de un campo magnético con densidad b por supuesto la interacción entre este campo magnético y esta corriente genera una fuerza esa fuerza es una fuerza electromagnética y que sin mayores complicaciones podríamos decir que esa fuerza está descrita está descrita por la siguiente ecuación la ecuación número uno que aparece aquí la fuerza como vector va a ser la magnitud de la corriente multiplicado por un vector de longitud que básicamente tiene como magnitud la longitud total del conductor y la dirección de la corriente producto cruz de la magnitud del vector de densidad de campo magnético no entonces esta es la forma vectorial esta es la forma vectorial para establecer esta fuerza f una fuerza electromagnética que está está afectando este conductor ahora bien por supuesto esa ecuación puede ser simplificada bajo algunas consideraciones no nosotros podemos decir lo siguiente que este producto punto que se encuentra aquí en la ecuación número uno básicamente se puede desdoblar en una ecuación que sería de tipo de magnitudes donde la magnitud de la magnitud de la fuerza electromagnética va a ser la corriente multiplicada por la longitud por la magnitud de la densidad de campo magnético y el seno del ángulo que existe el seno del ángulo que existe entre lo que sería el vector de longitud y lo que sería el vector de densidad de campo magnético o simplemente en la gran mayoría de los libros ustedes se van a dar cuenta que pueden encontrar esta ecuación como f igual a y por l por b por el seno del ángulo teta donde en este caso se están utilizando estas letras en forma de metálicas o cursivas básicamente para representar cantidad escalada por ejemplo la f en en cursiva es básicamente la magnitud de la fuerza b en cursiva es básicamente la densidad de flujo magnético y l en cursiva es la magnitud de la del vector longitud en este caso en particular en este caso en particular si regresamos nos damos cuenta que la dirección de la corriente y la densidad de campo magnético básicamente el ángulo entre ellos es 90 grados ya no los habían dicho que se encontraba en una orientación perpendicular y entonces en consecuencia la ecuación puede ser la ecuación puede ser simplificada muchísimo más porque en esencia si nosotros decimos que el ángulo teta son 90 grados el seno de 90 grados es igual a uno y entonces lo que nos queda es que la fuerza es igual a la magnitud de la corriente por la longitud por la magnitud de la densidad de campo por supuesto cuando estamos utilizando esta ecuación que está aquí esa ecuación es básicamente una ecuación escalar y en consecuencia esa ecuación escalar necesita que nosotros por alguna forma definamos la dirección de esa fuerza no entonces si utilizamos esa ecuación lo que tenemos que utilizar es lo que nosotros llamamos la ley de fleming la regla de fleming de la mano izquierda es básicamente lo que nosotros utilizaríamos para definir esa magnitud de perdón esa dirección de la fuerza electromagnética y en esencia déjenme presentar aquí una figura lo que nosotros queremos lo que nos dice la regla de fleming es que básicamente nosotros podemos utilizar un mnemónico para definir para definir lo que sería la dirección de la fuerza no el mnemónico es muy sencillo el mnemónico lo que nos dice es fbi donde está ustedes pueden ver aquí en la figura 1 1b básicamente se utiliza el dedo índice para la magnitud de la densidad de campo magnético el dedo medio para indicar la dirección de la corriente y el dedo pulgar para indicar lo que sería la fuerza a la fuerza electromagnética no aquí tenemos la representación en los tres ejes podríamos decir que la densidad de campo magnético se encuentra en el eje x la corriente se encuentra en el eje y por supuesto la fuerza electromagnética se encuentra sobre el eje z no entonces esa es una forma práctica de que nosotros utilicemos una ecuación netamente escalar y agreguemos la dirección utilizando la regla de la mano izquierda del amigo fleming entonces sin mayor retraso básicamente nosotros si queremos determinar si nosotros queremos determinar la magnitud y la dirección de él de la fuerza electromagnética básicamente lo que tenemos que hacer es utilizar entonces la ecuación que habíamos presentado anteriormente donde la fuerza es igual a b por l por i donde b es 0.5 tesla es proveído en el en el enunciado de este problema tenemos una corriente que son de 10 amperes y tenemos también una longitud una longitud que nos ha sido indicada de 0.25 metros no entonces lo que hacemos es sustituir valores 0.5 tesla con 0.25 metros por 10 amperes y eso nos da la mágica suma de 1.25 tesla entonces con esto hemos podido determinar cuál es el la magnitud de la fuerza electromagnética para la condición donde la densidad de campo es numéricamente igual a 1.5 tesla esta es la respuesta a luego nos piden que determinemos la magnitud luego nos piden que determinemos la magnitud de la densidad de campo magnético para que la fuerza en este caso se incremente hasta 2 newtons no entonces básicamente lo que tenemos que hacer nuevamente utilizamos la misma ecuación de naturaleza escalar fuerza electromagnética es igual a densidad de campo multiplicada por la longitud multiplicada por la corriente y de ahí lo que hacemos es básicamente extraer lo que sería la densidad de flujo magnético no entonces nos queda que la densidad de flujo va a ser simplemente la fuerza en newton dividido entre la longitud de metros y la corriente en amperes ahora lo que hacemos es básicamente la sustitución numérica la fuerza con la cual nosotros queremos conocer es de 2 newton la longitud del conductor sigue siendo la misma 0.25 metros y la corriente hemos mencionado que se mantiene constante a 10 amperes es fácil para ustedes hacer la sustitución numérica con su calculadora y determinar que la densidad del flujo magnético es 0.8 tesla no entonces la última pregunta es la pregunta c y básicamente lo que nos dicen es que calculemos la corriente calculemos la corriente para que tengamos en este caso una fuerza de 1.25 1.25 1.25 newton entonces lo que tenemos que hacer es muy sencillo nuevamente utilizamos la ecuación de manera escalar la ecuación de manera escalar sería fuerza igual a b por l por i y de ahí extraemos básicamente lo que sería la ecuación de la corriente la corriente va a ser la fuerza dividido entre la magnitud de la densidad de campo magnético multiplicada por la longitud no entonces lo que hacemos es la sustitución numérica básicamente 1.25 newton lo dividimos entre 0.8 teslas y lo dividimos entre la longitud del conductor que nunca cambia 0.25 metros y tenemos el valor resultante en este caso la corriente que va a estar circulando por ese conductor es 6.25 amperes entonces bueno hemos llegado al final de este vídeo es un vídeo sumamente corto en lo que hemos querido realizar el análisis de la fuerza electromagnética que se induce en un conductor cuando el conductor tiene una corriente circulante y se encuentra inmerso dentro de un campo magnético muchísimas gracias por su atención y nos veremos en el próximo vídeo bye now